Aquí estoy, amo, listo para cumplir tus órdenes. Soy tu esclavo y tu siervo, tus deseos son mis deseos. Ahora que estás cerca, solo espero tus órdenes. Confío en que no me harás a un lado de tu reino. No lo harás, ¿verdad, querido amo? Cuando repartas tus favores. Sí, sí, sé que me recompensarás porque tu esclavo fiel seré. Vida eterna ya viene, ya viene, ya está aquí.